Nuestro espacio político, podríamos definirlo como se definía en términos antiguos en la política de centro-derecha, fue muy convulsionado el tema en Córdoba, un grupo de pícaros, la vieja UCD de Germán Cámerat, que inscribió una alianza, La Libertad Avanza, diciendo que eran los representantes Javier Milei en Córdoba. Nosotros hace cuatro años trabajamos con Javier y salió el mismo Javier Milei a despegarse de ellos y acusarlos de que le habían robado el nombre y la imagen. Así que fue un poco convulsionado, a pesar de toda esa situación, logramos superar las PASO, el 2,17% de los votos obtuvimos y bueno, las encuestas hoy en día nos están dando 4.65, 4.70, estamos a menos de un punto de lograr superar el kirchnerismo en la provincia de Córdoba, lo cual creo que sería fantástico pasar al kirchnerismo a ser la cuarta fuerza electoral. Después notamos una muy buena recepción en la gente, luego de intercambiar opiniones con ellos, con mucha gente muy convencida, juntos por el cambio, pero cuando uno se sienta y cara a cara, hablando con ellos, dice, che, pero tan distintos son, le votaron. Ley de paridad de género, cupo trans, nuevo pacto fiscal permitiendo a todos los gobernadores subirle los impuestos. La ley de alquileres que destruyó el sistema inmobiliario en Argentina. La ley de teletrabajo que pulverizó miles de empleos en la República Argentina. Todos los DNU, le ratificó a Alberto Fernández, los DNU por los cuales nos mantuvieron sin ver a nuestros hijos, a nuestros viejos, sin despedir a nuestros muertos, sin festejar nuestros cumpleaños, a nuestros nacimientos, mientras él estaba de fiesta con su esposa y amistades, mientras con el dedito nos acusaba de portarnos mal por la televisión, los abogados juntos por el cambio en el Congreso. Entonces, claramente somos una alternativa a esas falsas dos caras de la misma moneda. ¿Y esa alternativa, cómo se traduce, en qué propuestas se traduce, en qué ideas? Mira, claramente las ideas son las ideas que lleva Javier Milei, nosotros somos del Partido Libertario de Córdoba, esta vez en alianza con la gente de NOS, que se referencia en Juan José Gómez Centurión, la misma construcción que lleva Javier Milei en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestras propuestas claramente son, vamos a pulverizar la inflación, ¿cómo? Mediante un proceso de dolarización. Hace 80 años que los políticos argentinos fracasen en el control de la inflación. Inflación que no permite la inversión, no permite el ahorro, no permite la producción de bienes y servicios, no permite la generación de empleos. ¿Fracasos durante 80 años? Basta. Retiremos los pesos circulantes, hagamos un acuerdo con la FED, empecemos a moverlo en dólares y liquidemos de una vez por siempre la inflación. En materia de seguridad, voy a ser más que claro, como legislador, nunca una propuesta es a faronista. El delincuente no es una víctima como nos vienen vendiendo hace 20 años en Argentina y sostienen tanto desde Juntos por el Cambio como desde el frente de todos. El delincuente es un victimario, víctima es el que lo sufre. Entonces todo el peso de la ley para ello basta de dos por uno, basta de reducción de condenas porque hicieron un curso para aprender a tocar el ukulele. En el mejor de los casos que cumple el 90% de su pena, si es que tuvo una excelente conducta y hizo cursos que realmente le permitan insertarse en la sociedad. Jorge, querés seguir vos con otra propuesta. Sí, otra cosa que es elemental en la cuestión económica. Si no achicamos el Estado, cualquier reforma que se quiera hacer, etc., no va a funcionar. Bueno, bolilla 1.1 va a achicar el Estado. Hay una planta política exagerada, inútil, corrupta, que no sirve. Bueno, eso hay que eliminarlo. Pero después, hay una serie de organismos que son de tipo ideológico que cuestan carísimo. Por ejemplo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. O sea, ese ministerio tiene un presupuesto que triplica el presupuesto de defensa nacional. Entonces, ¿esto qué hace? Y hace dos cosas, dos efectos muy concretos. Chile se nos ríe y está queriendo ocupar parte del mar territorial argentino. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros no tenemos ni siquiera bala de Cevita para poder defendernos. Entonces, ¿para qué queremos ese ministerio? Que viene a imponer una ideología que no es la ideología que interesa a los argentinos. Pero además tiene otra cuestión, que es, si no hay defensa, tampoco hay, digamos, cuidado de las fronteras. Y si no cuidamos las fronteras, la droga va a seguir llegando a la Argentina. Y Argentina no va a ser paso para la droga, sino que va a ser uno de los países con mayor consumo per cápita de droga de Latinoamérica. Entonces, acá tenemos que cortar el ingreso de la droga. La droga ingresa por la frontera norte. Néstor Kirchner sacó los radares intermedios entre los aeropuertos. Silenció los radares de los aeropuertos de noche y por la frontera norte entran 200 avionetas diarias con coca de Paraguay. Viene la colombiana y si no de Bolivia, la boliviana. Una parte aterriza en las salinas grandes de acá de la provincia de Córdoba. Se almacena en Cruz del Eje y por la ruta 38 llega a la ciudad de Córdoba donde están las cocinas. Se cocina la droga y se manda a Ezeiza o se manda al puerto de Buenos Aires o sale por camión a Chile. Pero en el entretiempo, en todo ese territorio, en todo ese camino, la droga se vende en Argentina. Entonces, ¿quién hizo esta reforma? Ejecutó la orden de Néstor Kirchner. Aníbal Fernández, nuestro actual ministro de seguridad. Entonces, el jefe de la droga es el ministro de seguridad en la Argentina. Hay que acabar con esto. Entonces, una cosa que es fundamental es poner la gendarmería en las fronteras, no en el conurbano bonaerense. La gendarmería tiene que estar en las fronteras, porque es la policía de frontera. Pero lo que quieren es que pase la droga. Entonces, guarda, acá hay complicidad. Complicidad del gobierno nacional, complicidad del gobierno provincial, hay complicidad de los jueces y complicidad de la policía. No hay un solo gendarme en la ruta 38. Y el día que haya gendarmes en la ruta 38 es porque por ahí no pasa más la droga.